Uh, together, together Baby, sin tu cariño no puedo estar Baby, tu corazón quiero conquistar Yo no quiero dejar el tiempo pasar Son las nubes contigo, quiero volar Quiero que tú sepas que tú eres mi querer Por siempre en la vida tú serás mi mujer Te aseguro, mami, que el tiempo no voy a perder Pegados en la cama con todos amanecer Baby, be my life I wanna be with you together